No vuelvo más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa. No vuelvo más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa. No vuelvo más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa. No vuelvo más, ya no te quiero ver, mentirosa. No vuelvo más, ya no te quiero ver, mentirosa. Oye, una pregunta, ¿ha ganado alguien el disfraz? Soy yo, ha ganado yo. ¿Quién ha sido? Ay, me llamo. Díganme salsera, ¿verdad? Uno más. Uno más. Bueno, pues ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la voz del mamá? Sí. Sí me la voz del mamá. Tengo de grande corazón. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!